Se están riendo de ti Tal vez lo diríamos Es laughing of you Generalmente en inglés al verbo principal lo tenemos que relacionar con un sujeto Como estamos diciendo se están significa que estamos implicando que ellas o ellos se están riendo de ti Entonces They're laughing of you Pero no se usa of sino at They're laughing at you They're laughing at you Gracias Lo expresamos por thanks Pero a veces nos aventuramos a decir Thanks you Como la otra conocida alternativa de decir gracias Pero en este caso la S se obvia ¿Y por qué? Porque thank you puede por ejemplo venir de esta oración Pero es común ahora omitir el I Esta palabra la conocemos muy bien Mujer 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 Pero ¿cuál es el plural? Tal vez diríamos Womans Pero esto es incorrecto Este es el plural de woman Pero ojo no se pronuncia woman sino women 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 Yo digo I say ¿Y cómo se pronuncia ella dice? Probablemente diríamos she says pero esta pronunciación es incorrecta es she says she says ¿Tú dijiste? Tal vez diríamos you said y esto también es incorrecto es you said you said esas pronunciaciones de say como ven son excepcionales es probable que pensemos que las palabras pelo y a ella se pronuncian igual her her pero en realidad tienen diferente pronunciación pelo her her a ella her 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 o puede que también pensemos que lleno y tonto se pronuncian igual full full pero en realidad tienen diferentes pronunciaciones lleno full 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 tonto full 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 imaginemos esta situación dos personas están en un cuarto y una dice y una dice a la otra donde está ese mosquito que nos estaba molestando y la otra dice señalando con el dedo está arriba como lo traduciríamos quizá esap pero como dije anteriormente al primer verbo generalmente lo tenemos que relacionar con un sujeto y como estamos hablando del mosquito ponemos et en inglés uno se refiere a un insecto como et no como he etzap pero en inglés esta expresión es inconclusa si la persona que señala al mosquito está lejos de él debemos añadir there etzap there es como decir está arriba allí y si está cerca al mosquito se tiene que añadir here etzap here está arriba aquí igualmente si el mosquito está abajo it's down pero como dijimos dependiendo de la posición debemos decir it's down there o it's down here no he visto esa película quizá lo digamos I don't have seen that movie aquí no se usa don't para negar esta oración el have cuando se traduce por haber en los casos haber visto haber sido haber comido etc la negación se hace poniendo un not delante de have y generalmente se abrevia así I haven't seen that movie me I I I I I I Gracias.